Bueno, el presidente Biden pronunció un discurso en Wisconsin y participó en una importante entrevista con un canal televisivo admitiendo que se sentía muy mal la noche del debate. Son algunos de varios eventos que ahora podrían ser decisivos para su campaña. Jacopo Oluchi de la Voz de América con el reportaje. El presidente Joe Biden este viernes participó en un mitín de campaña en el estado indeciso de Wisconsin y dio una entrevista exclusiva con el presentador del canal ABC News, George Estefanopoulos. El mandatario habló sin guiones escritos por primera vez después del debate, admitiendo con una voz que lucía un poco ronca, que la semana pasada tenía un resfriado muy fuerte y que se sentía muy mal aquella noche. Fue un episodio malo. No hay indicios de ninguna condición grave. Yo estaba agotado. No escuché mis instintos en términos de preparación. Tuve una mala noche. Me refiero a la forma en que se desarrolló el debate. Fue culpa mía, de nadie más. Estas dos apariciones fueron seguidas de cerca a medida que se intensifican las dudas entre los demócratas sobre su capacidad para vencer al expresidente Donald Trump. En Wisconsin, Biden dijo que no se retirará. Tuve un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que fue mi mejor actuación, pero desde entonces ha habido mucha especulación. ¿Qué vas a hacer, Joe? ¿Se quedará en la carrera? ¿Va a abandonar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, aquí está mi respuesta. Estoy participando y voy a ganar de nuevo. Después de un desempeño negativo en el debate presidencial, ya cuatro demócratas le pidieron que se retire, mientras otros han instado a Biden a demostrar a los votantes que es apto para el cargo. Entre tanto, se registraron otros errores del presidente. En dos entrevistas radiales transmitidas el jueves, Biden habló entrecortadamente en algunos puntos durante una entrevista y luchó por encontrar la frase correcta en la otra. Por cierto, estoy orgulloso de ser, como dije, el primer vicepresidente, la primera mujer afrodescendiente en servir con un presidente afrodescendiente. Para el presidente, que ha insistido públicamente en que permanecerá en la carrera, sus apariciones estos días podrían ser decisivas para su campaña. Trump se ha mantenido en gran medida discreto esta semana, prefiriendo dejar que la atención se centre en la crisis de Biden, sin atraer la prensa sobre él con comentarios o acciones. Sin embargo, en un mensaje por el día de la independencia en las redes sociales, se burló del presidente, a quien acusó de haberse ahogado como un perro durante el debate, y de la vicepresidenta Kamala Harris, sugiriendo que podría reemplazar a Joe Biden. Desde Washington, Jaco Poluzzi, Voz de América. Vamos a una pausa y a regreso en los deportes, los doce magníficos aseguran su espacio en París 2024, pero antes le recordamos que puede haber nuestros reportajes a través de la plataforma digital de Noticias, solo búsquenos bajo Noticias WPR. Y en el synex en Parísordum, cómo es profesional, su habilidad, Gracias.